Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al turno, iba a decir el episodio, no, al turno 57 de este juego Buzz Aldrin's Space Program Manager, estamos en el torneo Race to the Moon 2015 de punta de lanza Estamos jugando contra Fremen y lo estamos pasando fatal, jiji, comenzamos Madre mía, bueno, ya sabéis que en el turno anterior, pues, nos salió mal el invento Bueno, nos estamos tocados económicamente, nos faltan pocos turnos para llegar y la cosa se va complicando Mira, aquí no hay nada que apuntar, bueno Se complica todo un poco, ¿vale? ¿Podría volver a enviar otra vez el programa? Sí, el problema no es hacerlo, el problema es que no tengo dinero O sea, en este turno no voy a enviar absolutamente nada Porque es que además, el que habíamos enviado era este, creo recordar Esto Nos ha bajado la viabilidad, ¿vale? Creo que era este el que hemos enviado, lo que pasa es que está bastante bien Está bastante chulo esto, ¿no? Sí, sí, por narices era este A ver Sí, porque este es con astronautas y este no No creo que fuera este, ¿no? Es que hay una forma de ver de veces enviado o algo así Pero no sé ahora dónde narices se ve eso Ya no sé si he enviado este o el anterior No, este está bastante bien, ¿eh? Este la verdad que está muy, muy, muy bien Y ahora aquí llegan, pues, decisiones difíciles de si les mandas a formar o no Estamos a tiempo, ¿eh? Si les mandamos a formar Voy a echarles un vistazo Si veo que algunos andan un poquito flojos No, la verdad es que están más o menos bastante bien Uno, tres Uno, tres Uno, tres Unos cinco Me van a salir Cinco y siete Doce No Y necesito diez Y dos Este todavía le queda bastante Aunque estamos No, le estamos haciendo esto Esto es posible que aunque pone aquí una temporada Después sea otras tres temporadas más, ¿eh? Este no Este es posible que sí que llegue Este todavía le quedaba Tal vez me gustaría enviar a este Ya nadie más No voy a enviar ninguno, ¿eh? Porque es que no tengo dinero Y si quiero enviar uno antes del quinto turno Tengo que tener suficiente pasta para Para hacerlo con garantía Fijaos que tenemos cinco Cuatro turnos Cuatro turnos Cuatro por tres Doce mil O cuatro por cuatro Dieciséis mil Dieciséis y ocho son veinticuatro mil Pongámosle veinte mil Con veinte mil Con veinte mil Si puedo lanzar un programa No dos Y el programa que voy a lanzar Sí o sí Yo creo que va a ser El proyecto Mercury Y este Lamentablemente Este se va a tener que quedar Para el siguiente Cuatro y ennio Este cuesta tres mil Y este Joder Pues eso Made in Space Este es el que ha enviado él ya El homólogo ruso Lo ha enviado ya El de este Vaya un tema Tenemos cuatro Podría enviar Cuatro turnos Este a tres turnos Me estoy arriesgando un poquito Llegado el caso Incluso me puedo plantear Cancelarlo Estoy hablando de que Por lo menos no hacer nada En tres turnos Eso significa Que voy a enviar también Estos seis a estudiar Voy a arriesgarme Es que ha sido Ha sido un palo Ha sido un palo El fracaso anterior Ha sido un auténtico palo Un segundito El prestigio como está 9 3 7 5 Menos mal Lo superamos Vale Menos mal Menos mal Menos mal Para recibir el máximo dinero posible Vale Voy a mandar los seis a estudiar Vale Vale Me estoy arriesgando Pero voy a ahorrar Lo dicho No voy a gastar Un puñetero duro más Hasta Dentro de tres turnos Venga Se lo enviamos A Fremen Un segundito Fijaros que es que Bueno es el cohete El que anda más flojo Realmente Este cohete Me está subiendo A un ritmo Bastante interesante Bueno Ostras Fijaos además Lo que cuesta El construir Un cohete De este tipo Es que Ojo Es que no tengo Os lo digo de verdad No tengo muy muy claro El 100% De poder lanzar Este programa En este Cuadrienio Pues va a tener que ser Va a tener que ser que sí Puff Tensión máxima Venga nada Se lo enviamos aquí A nuestro amigo A nuestro amigo Fremen Y ya cuando nos conteste Cuando nos devuelva el turno Pues continuamos Con la partida Muy 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 emocionante Y muy tenso está esto Venga Hasta luego entonces Hey que tal Muy buenas a todos Y bienvenidos Al turno 59 De Buzz Aldrin's Space Program Manager Torneo Race to the Moon 2015 Y jugamos con la NASA Comenzamos Ya sabéis Que lo estamos ahí Apuradísimos O sea Esto es una pasada Estamos ahí Sin apenas presupuesto A ver de donde saco Los números O sea Fatal Me vendría genial Un evento positivo Por ahí Que me regalaran algo Y aquí nuestro amigo Incansable Fremen Que sigue 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 No sé cómo lo hace Tío No sé dónde saca el dinero Cómo lo hace Vale Voy a tomar nota Y continuamos Bueno pues básicamente Aquella misión que hizo La cual falló La anterior Hace ya unos turnos Vale pues ya la ha vuelto a hacer Y le ha salido bien Vale El vuelo orbital Postdoc Bueno Chicos pues tenemos Lo que tenemos Y así es como estamos Así que no me queda otra Tenemos aquí dos No voy a Salvo que este sea muy malo Que no es el caso No le voy a llevar ya formación Porque en cualquier momento Ya le vamos a utilizar O sea No Hombre podría formarle Y luego quitarle Pero no Porque me gasto mucha pasta Que no Que no Que no No Vamos a ver si Con los dos que tengo libres Puedo hacer algo No En este programa Y tampoco En este programa Que maravilla Que eso no quita Que aquí Wow Todo lo que sea Mejorar a este Que queréis que os diga Lo mejoramos Sin duda alguna Un 3% Pues un 3% Me da igual Pero tenemos otros dos Estos dos que tenemos Es que no puedo ni abrir No quiero ni abrir Ni un programa Porque me cuesta dinero En serio Estos dos que tenemos Pues les voy a formar En sondas Y en Nave espacial tripulada Fijaros Que lo que si se me permite ya Es Controladores Voy a cogerme aquí Alguno Si es que puedo Si Daros cuenta que controladores Es un tema Que siempre se queda corto Me baja un poquito El beneficio Pero bueno Astronotas Lo he dicho No sé O igual sí Si veo alguno interesante Podría ser este Nada me quedo solamente con este Y luego me queda Mejorar este Pero sinceramente No sé si voy a hacerlo Ah no todavía Todavía está aquí No 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 se mejora Si si ya la juego Por menos mal Mira este es un trabajo Que ya está hecho Y este igual Mira es dinero Que no me tengo que gastar Aunque si se me va a gastar En cuestión de mantenimiento Pero es que es lo que hay No tengo otra Este se dejaba Chicos La carne está vendida 95% 86% Y 85% Por ahora no voy a subir Sueldos Este está bastante bien En un 86.5% 92% Y 80% Este es el que hemos metido Un pequeño acelerón Este yo creo que vamos a mandarle Sobre el 85% Así Bien Y este otro Está en un 91 Que es joder Que es una pasada Pero claro Este el problema que tengo Es pasta No es otra cosa O sea este le podría mandar Ya Lo que pasa es que no tengo pasta Para todos los programas Y como quiero mandar el otro Pues no mando este Y por qué querría mandar el otro Y no este Si el otro al fin y al cabo Por lo que si no le mando En este turno Le mando en el siguiente Y tampoco pasa nada ¿No? Pero si al final Solo puedo mandar uno Pues prefiero ahorrar nada Lo dicho En principio voy a dejarlo así Me monto mis paranoias ahí Yo solo Vamos a ver Gastos de mantenimiento Y instalaciones Esto Esto es lo que más dinero se lleva Gastos de componentes de emisión También se lleva una pasta Tío Y eso que solamente Tengo dos programas abiertos Y que bueno Después en cuanto empiece a ganar Ya 26.000 Buah Eso va a ser una pasada Venga nada Damos por finalizar el turno En principio ya os he dicho Que no voy a lanzar nada Me quedan todavía Tres turnos Con lo cual En uno o dos turnos Lanzaré y punto Bien Disponemos aquí de cuatro No sé por qué me da Que esos cuatro son estos Que al llegar aquí Igual ya no se consigue más Por y más de Y me les libera No lo sé Son pájaras mentales mías También O igual son cuatro Que directamente Es que han finalizado De estudiar De la formación Bueno En cualquier caso Le enviamos el turno A Fremen Y cuando lo tenga de vuelta Continuamos con este Maravilloso torneo Madre mía Que tensión No lo podéis negar Venga Ya nos vemos Para el siguiente turno Hasta luego Hola que tal Muy buenas a todos Y bienvenidos al turno 61 De Buzz Aldrin's Space Program Manager Ya sabemos que estamos En el torneo Race to the Moon 2015 Con punta de lanza Jugamos con Soviética O con Joder Con la NASA Y nuestro contrincante Que es Fremen Juega con la Unión Soviética Comenzamos Bueno Ya sabéis La tensión Como se palpa En En los vestuarios ¿Verdad? Vamos a ver Es que Filipaz Este programa Le abrió hace unos turnos Y ya le tiene Tío Venga Nada Este tío Creo que es este ¿No? Venga Pongo el vídeo En pausa Y ahora seguimos Venga Pues nada Lo tenemos Ya tomado nota Vale No voy a abrir Ningún programa O sea Eso es Terminantemente Prohibido Para mí Ahora mismo Lo importante Es poder lanzar Al menos Uno de los dos Programas que tengo Antes de tres turnos Perdonarme Antes de dos turnos O sea El turno que viene Sale un programa Sí o sí O sea ¿Os acordáis que el cálculo Que hice yo Era que Tendría en torno a 20.000 ¿No? Tendremos en torno a Son 12 y 2 14 y 2 16.000 Como mucho Y no lo creo Porque a la vez Pues igual Mandó a alguien a formarse O vete tú a saber Bueno Primero de todo Vamos a ver Si podemos mejorar algo Esto yo creo Que no tiene sentido Ya Me vais a perdonar un segundito Por si acaso Este sí 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 Si me estoy fijando En cohetes certificados Para personas Por si acaso Tenía uno con un nivel Muy alto Para ponerle En el otro lado ¿Vale? Pero no Ninguno salto Nada Vale Jope ¿Vale? Así ¿Vale? Sí ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Guau, tío. Bueno, es lo que hay. En tema de astronautas, como mucho, necesitaremos dos astronautas. Como mucho, con lo cual, vamos a mandar a los peores, como podría ser este. Vamos a mandar a este. Necesitamos unos 10 o 9 controladores. Y tenemos 6, por ahora. 7, 8, 9 y 10, 11, 12. Vale, para el siguiente turno esto lo calcule bien, ¿vale? 13, 14, calcule más que nada. Bueno, pues que sí que tuve a... ¡Judir! Todos se me libran para el siguiente turno, con lo cual, en ese aspecto estamos bien. Voy a intentar que sea este el que voy a lanzar el siguiente turno. Vale. Y ya os digo, no ahora, ¿eh? Va a ser el próximo turno. Probablemente aquí podría mandar, yo que sé, a dos o tres, los peores dos o tres que tenga, como por ejemplo... No. A este incuriosamente no, porque este tiene operaciones de misión y el resto no, aunque seguramente algunos de los que tengan formación igual sí. Como por ejemplo este. Vale, pues entonces, tú te vas. ¿Dónde te quedas? Este, por ejemplo... A ver. Tú, por ejemplo, pues también te vas. Y ya está, y dejamos estos cuatro, ¿vale? Van a salir como siete, he contado antes, o sea que en ese aspecto vamos a estar bien. Vale. Creo que lo vamos a dejar así, ¿eh? Joder, me da la sensación, llevamos no sé cuantísimos turnos y tengo esa sensación típica de... bueno, típica. Tengo esa sensación de que, salvo un programa que me ha salido mal, el resto me ha salido bien y apenas he lanzado programas y estoy sin pasta. Esa sensación. Y uno de los errores, errores, entre comillas, que se me puede ocurrir es que este cohete cuesta una pasta, cuesta 5.500 cada vez que le saco. Y probablemente le he lanzado, pues igual una o dos veces o tres, no lo sé, ¿vale? No sé, no sé, ahora mismo, que en misiones muy, muy pequeñitas que no hacía falta este cohetazo. Pero la verdad se ha dicho que certificado para personas tampoco he lanzado muchos con personas. Yo creo que solamente he lanzado uno, nada más. Este, por ejemplo, cuesta 2.400. La siguiente ronda igual intento hacer cohetes un poquito más baratos para sacar programas más rápidamente. Ya veremos a ver, de todas formas, porque esto es probar estrategias hasta que des con una que, perdonadme, hasta que des con una que realmente te convence. Pero fijaros lo que nos está costando este programa sacarlo adelante. Empieza ya a tener una fiabilidad a tener en cuenta. Pero, joder, lo que cuesta. Tenemos aquí cuatro personas que el mínimo es 87.7, ¿eh? O sea, bueno. Venga, nada. Volvemos al complejo y terminamos el turno. Y para el siguiente turno, lo he dicho, lanzaremos probablemente ya ese proyecto. Y a tomar viento, si que sea lo que Dios quiera, tío. Bueno, 90% y 84, 85. Genial, pues nada, chicos. Dejamos aquí el turno y en cuanto lo recibamos, continuamos con la partida. Hasta luego a todos. Bye. Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al turno 63. Debut al Dreams Space Program Manager. Estamos en el torneo Race to the Moon 2015 y jugamos contra Fremen. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Pues este es el turno. Este es el turno que prácticamente nos la jugamos. Esto, bueno. Antes de nada vamos a tomar nota de esto. Así que nada, lo pongo en pausa y ahora continuamos. Imparable este hombre. Yo no sé de dónde saca tantísimo dinero para seguir abriendo programas. Yo es que flipo, tío. Impresionante. Sigo pensando que el cohete tal vez no ha sido una buena idea. Es lo único que se me ocurre. Que es un cohete... Pero es que ese cohete tampoco lo he sacado tantas veces. Bueno, no llevo control de ello, pero creo que no lo he utilizado tantas veces. ¿No había un informe donde se podía ver las veces utilizadas? Es que me quiere sonar... Deciabilidad... No lo sé. Es que me quiere sonar como ver algo que nos dice veces utilizado o algo así. Pero no sé dónde. No lo sé. No lo sé. Perdóname. Ay, Dios mío. Bueno. Pues eso. Lo tengo que lanzar o lo voy a lanzar en este turno debido a que este es el turno que nos queda. ¿Es obligatorio? Ni mucho menos. Ya llegamos al máximo que se nos exigía de prestigio. Quiero lanzar. La duda que se me puede surgir es si lanzar el programa caro, que es este, y me da la sensación que al final no lo voy a hacer. O lanzar el programa barato, que es este, que nos cuesta la mitad lanzarlo. Y es el cohete baratito. Vale, la suma de estos dos debe ser, probablemente, no lo sumo con calculadora, pero probablemente sea esto. Porque nos vamos al final a un 93%, que es una fiabilidad magnífica y en la cual, bueno, pues en principio no... No habrá ningún sobresalto. Y ya con más presupuesto, que va a ser el turno siguiente, esto, ya lanzar, lanzar, lanzar esto, el otro. Empezar a abrir programas en condiciones y, bueno, 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 acelerar. No me queda otra. ¿Me vais a permitir antes? ¿Me vais a permitir antes? Tenemos aquí el ascenso directo Gémini, el vuelo orbital, que es el que vamos a hacer. Es que yo no sé ahora mismo si este es mejor, el ascenso directo Gémini, que este otro programa. Creo que es aquí. No. O sí. No. Madre mía. No. Aquí solamente hay un programa. No. En el ruso había dos formas. Y se me hace raro que aquí solamente haya una forma. Había dos formas de poder llegar a la luna. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, venga, no me voy a enrollar. Vamos a lanzar entonces el programa barato. En el siguiente turno probablemente lance el otro, ¿vale? Lancemos el Mercury. Ahora vamos a lanzar el impactador lunar Ranger. Tengo dinero, así que en principio no espero sustos. Tenemos dinero y además buena fiabilidad. Con lo cual, pues eso. Me da rabia. Bueno, rabia. Si esto lo hubiera decidido en el anterior turno, habría mandado aquí a gente a estudiar y demás. Porque ahora solamente voy a utilizar cinco. Y los otros no sé qué hacer con ellos. Porque claro, el otro programa utiliza... A ver, un segundito. ¿Nueve era? O diez. Diez y cinco son quince. Pero serían cinco más. O sea, vale. Utilizamos cinco. Los cinco mejores. Vamos a hacerlo ya, venga. Venga. Noventa y cuatro. Noventa. Noventa y uno. Y noventa. Fijaos con qué dinero me quedo, ¿eh? Con nueve mil. Es que el otro es imposible. O sea, lanzar el otro a un mínimo equipo tigre que salga probablemente igual no lo podría ni pagar. No tengo economía para hacer el otro. Vale. Pero para este, para este sí. Vale. Ahora. Los cinco peores que tenga, les voy a llevar a estudiar. Como por ejemplo. Pues está claro. Tripulación y cargas. Te vas a ir a un ochenta por ciento. Venga. Por ejemplo, este. Probablemente son los últimos que cogí. Por ejemplo, este. A ver, dos más. Este. 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 Y luego ya. Seis. Me quedaría uno más. Pero a ver a quién mandas, ¿no? Tenemos aquí a uno bueno en propulsión. Otro en operaciones de misión. Ya van dos en propulsión, pero también en trayectoria. Otro en trayectoria. Uno en sistemas. Y otro en tripulación y cargas. Con lo cual, para bien. Sería tal vez. En propulsión. Y dentro de propulsión. Tal vez este. Y le vamos a meter en sistemas, por ejemplo. O en trayectoria. Venga, sistemas. Vale. Vamos a dejarlo así. De cara a esto. De cara a astronautas. Necesitaremos para el próximo turno. Tan solo dos. Podría ser. Dos astronautas. Con lo cual. Me va a venir aquí uno. Me va a venir aquí otro. Me van a venir ya dos. Y los dos que me van a venir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Disponible. Disponible. Los disponibles que tal son. Venga. Amor. 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 Vale, pues sí, voy a dejar a este porque me da la sensación que me va a hacer falta Vale, pues más o menos lo tenemos ya planteado En principio no espero ninguna sorpresa Eso espero, eso espero, eso espero Le tenemos con un 93.4, o sea No sería la primera, me acuerdo todavía de la primera ronda contra Apple No sé si os acordaréis, lo tengo por ahí subido en algún gameplay Que con un 97% creo que era, o 96% o algo así Me salió full, o sea, me estrellé O sea, que es que por poder pasar, puede pasar de todo Ahí están las estadísticas y oye, siempre y cuando en matemática sea posible Es posible Venga, vamos adelante con ello Por lo menos un equipo tigre sí que podría pagar, ¿vale? Estamos en 7.800, que es una mierda, pero es lo que hay O sea, es lo que hay Nos vamos con un 93% con 2.300 puntos de prestigio en caso de éxito Que por favor, así lo espero Son nueve fases Vamos adelante con ello Éxito Fijaos que estamos en un 94% ahora mismo de fiabilidad La 2 éxito Ignition Vale, seguimos con el 94% porque todavía sigue siendo la implicación de un 100% la del cohete ¿Vale? Ahora enseguida poco a poco empieza a bajar porque empieza a tener más implicación el otro componente La Ranger o como se llame Ahora bajará un poquito más Me imagino Ahora enseguida Ahí ha bajado al 90% Pero bien Tengo saldo para un único equipo Ranger Igual no hace ni falta ¿En serio? Qué leñazo se ha metido Pero bien Qué buena, tío Porque me he quedado con pasta Menos mal Guau Bueno, pues por lo menos me ha salido bien esta, ¿vale? Esta era el Luna Ranger 3 Y hemos conseguido pues estas cosillas que siempre están muy bien Pero esto lo ha conseguido él hace 3 años Creo recordar Un segundito, lo compruebo enseguida Pero creo recordar que ha sido hace 3 años A ver Impactador lunar Luna 2 Que es el del El Luna 2 que se llama así Lo hizo en 1959 A ver, a ver, a ver Fotos de Las fotos y todo eso El impactador, el estudio y las fotos Esta 1960 Punto 2 O sea Hace 2 años O sea, es que es increíble La 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 ventaja que me lleva, ¿eh? Guau Bueno Lo que hay, chicos Por ahora Nosotros Nuestro cohete 1.6 Con lo cual Se mejora la fiabilidad A un 98 prácticamente Que está genial Y el Ranger este Un 2.3 Que se mejora hasta un 93.9 Que eso está muy bien Obviamente Nuestros controladores que algo suben Y ya está Pues me doy por satisfecho Me hubiera gustado un poquito más Lo otro Que era el poder haber enviado los dos Pero ya sabéis que el error ese que tuvimos Pues Nos ha lastrado, ¿vale? Así que venga Enviamos el turno a Fremen Y cuando nos lo devuelva Continuamos con la partida Hasta luego a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!